Bueno, Alejandra Perea tiene algo, me dijo hoy, hoy le quiero mostrar algo, atención, y Carolina le ayudó a encontrar, porque este es mi lugar favorito, decía Carolina, la gente productora, así que, Alejandra, ¿dónde estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. La de los mitos y leyendas, no, la de los mitos, esa no es la leyenda. ¿La escoba? La escoba también. Exactamente. La escoba también, pero de los mitos y la leyenda. En la escobero se le dice al Deportivo de Capiatán, pero eso es aparte, aparte. Ella como sabe tanto de mujer de Alejandra, como sabe de tal que me ha metido, de Capiatán, ella conoce todo, pero ¿dónde estás vos? Está sobre ruta, se escucha mucho. ¿A cuántos kilómetros está Alejandra? Kilómetro 19. Kilómetro 19 llegamos al Museo Mitológico Ramón Elías. Uno de los, justamente a raíz de este museo, que ya lleva muchísimos años aquí en la ciudad de Capiatán, es que a la ciudad se le conoce con ese mote, la ciudad de los mitos, de las leyendas, y queremos, bueno, entrar un poquitito a recorrer porque es uno de los lugares más emblemáticos aquí de la ciudad y que está recibiendo a todos sus visitantes, teniendo en cuenta también los protocolos sanitarios. Me contaba el señor Oscar que hicieron una remodelación completa también para que la gente pueda venir y conocer un poquitito más acerca de, en este caso, la cultura paraguaya. Y, bueno, quiero que observen el lugar, realmente es un lugar hermoso, un lugar bastante amplio, donde la gente puede venir a pasar prácticamente el día en familia. Y ya lo veo ahí a don Oscar, él es el hijo de don Ramón Elías, la persona que prácticamente inició con todo esto. Y ya me acerco a él para que nos comente un poquitito. Buen día, señor. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, queremos, bueno, hacer un recorrido en el museo. Sabemos que es uno de los museos más importantes que tiene la ciudad. ¿Desde hace cuánto me está acá? Y oficialmente el museo del año 1979 que está acá, en la ciudad de Capiatán. Y nos decías también que hicieron una remodelación completa, don Oscar. Estamos ahora ingresando hasta la parte donde se encuentran los museos. Exactamente. Una remodelación total del museo, ahora prácticamente es la casa del museo. La dependencia del dormitorio, donde estuvo mi madre, mi padre, el escritorio, la sala, el comedor. O sea que es una cosa totalmente nueva. Y aparte tenemos la parte de la mitología, la parte de la guerra del 70, del Chaco, y las imágenes jesuíticas, franciscanas y coloniales. Esta es la parte, así como ustedes pueden observar, de los mitos. Acá le tenemos a toda la mitología paraguaya, empezando desde Tabú a Queraná. Y después tu hijo, ¿verdad? Sí, Tabú y Queraná fueron los padres prácticamente después de la maldición de la tribu. Nacieron los siete hijos. Que son Moñay, Pumero, Curupí, Moituí, Aó, Luisón, Moñay. Bueno, y estos, todo lo que sea las figuras, ¿esto ya tiene muchísimos años? Sí, sí tiene muchísimos años. Esto prácticamente mi padre comenzó a hacer la escultura en el año 76, en 1976. ¿Te imaginas el tiempo que tienen estos? Y da poco, ¿verdad? Son figuras hechas por tu padre. Por mi padre, por mi padre. Y que están bien conservados. Está bien conservado, así mismo. Y estos son, por ejemplo, el Moituí, por ejemplo, él participaba, se iba en las campañas. Él era anticuario y vendía antigüedades. Y estando por el interior, llegaba en casas, ¿verdad? Y preguntaba de cosas así de la mitología. ¿Yandeipuicua? ¿Verdad? A la gente de esas casas del interior. Entonces él le explicaba más o menos cómo era el Moituí. Y que tenía un cuerpo de víbora, cabeza de loro. Entonces él, con esa imaginación, le teníamos acá presente ya al Moituí, que es uno de los hijos de Tabuí, que era nada. Y si pasamos también a la otra sala, Carlos, compañeros, vamos a mostrar que también nos decías que hay todo lo que tiene que ver ya con la guerra. Sí, salimos, fíjate, Alejandra, salimos Museo del Año 2020. Hubo una votación, diríamos, y el Museo de Capiatá, Museo Mitológico de Ramón Elías, salió al Museo del Año. Sí, qué bueno, qué felicidad también para ustedes, orgullosos por ustedes, los capiateños. Y ya venimos al otro salón, acá que vamos a encontrar al hotel. Sí, esta es la parte de las imágenes jazubíticas, franciscanas y coloniales, ¿verdad? Cada uno viene, tiene de acuerdo a, por ejemplo, este Jesús crucificado, viene de Atirá, por ejemplo. Cada uno tiene su lugar de, diríamos, de origen, talladas a mano, totalmente de una madera, de una sola madera está hecha, todas estas imágenes, las pinturas originales. Y acá, esto también tiene sus años, la gente igual trae ya algún, te hablo de algo que tenga una familia, se puede traer acá al museo, esto ya prácticamente son objetos que ya tienen sus años aquí. Tienen sus años, y ya están, ya queda totalmente así como usted le ve, usted ve acá las armas, las balas de cañones y todo esto, porque tiene uno su nombre, qué procedencia, en qué batalla. Entonces, esto ya... ¿Tú está manteniendo? Y sí, y estamos manteniendo con las visitas, de verdad, de los, diríamos, de la gente que está interesada en la cultura nuestra. Turista, de otros países también, y tiene una entrada de 10.000 guaraníes adultos y niños 5.000 guaraníes, y con eso nos manejamos. ¿Y el horario también da tensión en este caso? ¿De lunes a domingo, me decís? Y de lunes a domingo el horario es de 7 a 12, ¿verdad? Y de 3 a 6 de la tarde. ¿En qué horario generalmente suele haber más tiempo? A la mañana, a la mañana. O sea, hace una protocolización, ¿verdad?, con la señorita, señora Alicia Liesgra. Entonces, viene por turno, ¿verdad?, con esta cuestión de la situación que estamos pasando, ¿verdad?, de la pandemia. ¡Ale! Hay que tener en cuenta que también, bueno, ahora nosotros no estamos en el periodo de clases, pero igual hay mucha gente, Carlos, que suele tener como tarea, por ejemplo, de la escuela o del colegio, venir a visitar un poco el museo para conocer la historia. Interesante, ¿verdad? Notamos mucho el tema de 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes para adultos y 5.000 menores, ¿verdad?, el costo. Previo protocolo. Previo protocolo. La pregunta, o sea, es de escuela, inclusive, y guarda relación con la mitología paraguaya, ¿verdad? ¿Quiénes son originalmente los hijos de Taú y Kera Ná? Porque está el Teyú y Aguaja, que no es, que no son, está en Boitú, y Malavisión, después están todos los otros, a partir del bombero, ¿tengo entendido? Sí. Sí, vamos a hacer esa consulta también con un espectro. Si pasamos nuevamente a la parte de los mitos y las leyendas, porque acá consultan también desde Estudios, don Oscar, ¿cuáles son los verdaderos hijos de Taú y Kera Ná? Porque después se habla de otros... Mitos. Otros mitos también que nos forman parte justamente de la familia de Taú. De la linda familia esa. Así mismo, este, fíjate, este es Taú y Kera Ná. Y acá te tienes a los siete hijos, ¿verdad? A ver, Teyú y Aguá, Oitoín, Moñáin, Yasuy y Ateré, Curupí, Aó Aó, y el último, el séptimo, Luis O. Sí, el séptimo hijo. El bombero y todo, eso es lo que ya no es. Ya no, eso es ya otro tipo de mitos, ¿verdad? Más, diríamos, nuestro, ¿verdad? La participación de Taú y Kera Ná, con la maldición de la tribu, apareció en esos. Rosicrán fue el que más estuvo haciendo su participación en cuanto a lo que es los hijos de Taú y Kera Ná. Acá nos vamos a despedir con sus hijos, ya para hacer un paneo acá con Tulio. Nos despedimos con los hijos de Taú y Kera Ná. Y ya saben también el precio para toda la ciudadanía, para que pueda venir. Acá está el bombero, el bombero no es Alexis. No se le nombra. Sácale ya de tu lista de hijos de Taú y Kera Ná. No se dice. Después tenemos acá Agua O, Luizón, Curupi. Alejandra. Ya sé, ya tené. Curupi es el más feo, para mí es el más feo. Sí, Curupi. Bueno, sí. 5.000 guaraníes para niños, 10.000 guaraníes para adultos. Así que ya también la invitación está hecha para que la gente pueda venir a disfrutar aquí en el Museo Mitológico Ramón Elías, en la ciudad de Capiatá. Vos sabés que es interesantísimo, y sobre todo aprovechar este momento, ya que hay esta, digamos, el protocolo, tienen bien establecido también en el lugar. Y aprovechar este momento con los estudiantes, con los chicos, ¿verdad? Los chicos principalmente. Que están como una alternativa de Capiatá, con la familia, para ir a mostrarles también. Esto forma parte de nuestro folclore, ¿verdad? La parte es aleccionador, Carlos, porque te vas a llevar a los chicos, les dicen, portate bien o si no te dan ni este de noche. Dice la tradición popular que vos no tenés que decir, tenés que decir el nombre de la noche, pero no tenés que decir si te hablan al bombero. Pero Alejandra mencionó tres veces al bombero. ¿Y qué le pasa así? Y le va a pillar esta noche. Dice, bombero es leyenda, no mito, dice Alejandra. No. Así, Alejandra. Cuenta la leyenda. Ale, no. Don, don, no, Carlos. Acá me dicen que el bombero es leyenda, no mito, dice. La diferencia de mito y leyenda, el mito es una explicación de hechos inexistentes, dice. ¿Y la leyenda? Leyenda es un hecho que ocurrió. Ah, nada, no, él cree. Bueno, respeto la creencia, ¿verdad? Respeto la creencia. Mientras que no lo dé al bombero, no voy a creer en él. No voy a dejar, ¿eh? Mientras que no me sirve acá al ladito desde de noche. No, pero, o sea, hablamos que el bombero es una leyenda, entonces no es mito. Yo creo que el caso de Showbiz que cuenta esa música es real. Es real, porque cuenta la leyenda. Pero en un alba se encontraban con un indiocito guaraní. Ale, ¿el bombero es leyenda o no? Sí. Acá me está diciendo don Oscar que es mito. ¿Y Aida? ¿Mito es bombero? No, no, pero es leyenda. Los televidentes están diciendo que es leyenda. En esa asignatura parece que me voy a aplazar. Está bien. No, está bien reconocer. No sé cuando no saben. Está bien reconocer, porque acá dice, mira, hola, dice, bombero es leyenda y no mito. Son los hijos de... Sí, solamente los hijos. Son la participación de la gente, verdad, aquí la gente que contaban cómo era tal, imágenes ahí, son mitos. Entonces, si hablamos de mitos, ¿solo serían los hijos? Los hijos, los hijos. Ahí está, clarísimo. Sí, perfecto. Gracias a... Pero cree él en el bombero. Gracias a vos, dejar a... Porque dice acá. No, pero ya le voy a leer nomás para que quede bien clara la explicación. ¿Vos se va a hacer silbido? ¿Cómo es? Digo, pollito, imita la... emula el pollito. Sí. Está a ver el que tía. Después de una silba. Dice... No, no, puedo silbar por el tapabocas. Acá aclara más algunas cosas también. ¿Qué horario tiene la atención, Ale? El horario de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y después para la hora de la tarde... Las 3. De 3 a 6. De 3 a 6 nuevamente. Se habilita para la gente. Y aquí también está uno de los mitos que sí o sí utilizaban otras madres para dormir a la siesta. Por ejemplo, ya sí, ya te haré. Sí. Sí, ya sí, ya te haré. Sí o sí aparece y te da la vida imposible si tienes suerte hasta te puede volver loco. Sí, el bombero y el sombrero. No, y dice que supuestamente no hay que ponerle ni caña ni tabaco. ¿Por qué es tan largo el cinto del gurupi? Un chiste feo. Un chiste feo, chiste feo. Dios mío. No me lo enrolla. ¿Qué sí? Un chiste. Está muy inspirado hoy en este domingo. Sí, bueno, ya. Yo escuché... Acá me envía un amigo, dice que el famoso popó, el bombero, parecen honguitos y que tiene un olor muy fuerte. Ese ya no sé, Luis, para mí ya es muy profundo. Eso nunca... No, yo conozco gente que hay muchas cosas que cada uno sabe por su región también. Hay que recordar que en el campo una cosa, en la ciudad otra. O sea, son diferentes interpretaciones y muchas cosas que cada uno. ¿Los sábado abre el museo, Alejandra? Sí me repetí la consulta acá. No, si los sábados, o sea, sábado y domingo, fin de semana, ¿se abre también el museo o no? Sí. ¿El fin de semana también está habilitado? Sí, fin de semana. ¿En el mismo... a partir de qué hora sería para los... El mismo horario, mismo horario, sin problema. ¿En el 17 ya están los... Sí, sí, sí. ¿Y si...? Hay una... como le dije, la señora Alicia, le hace la protocolización, le da un horario y viene la gente de ahí 15 minutos, después entre el otro grupo. Sí. Ah, por ahora, ¿verdad? El mismo horario se mantiene también para los fines de semana, Carlos, compañeros. Sí, acá hay una Patricia Vera, soy, dice, comento que cuando estaba embarazada me perseguía bastante. Sí, mía. Las embarazadas parece que quiere cuidarlas. Tiene, sí, sí. Lázaro y Elías están mirando el museo ahora por televisión. Ahí no... Ahí tiene una creencia que, por ejemplo, de noche no tenían que barrer las mujeres. No, ahí te viene... ¿cómo se llama ese otro? ¿Pora? Pora. Ah, porque si barres de noche. Sí, barres de noche. Pero esa es la gente ahora gana nomás. ¿Qué te...? Esa es la idea de la gente ahora gana. No, allá no, hay que barrer de noche. Si más de noche no hace calor, podría barrer tranquila. Imagínate, no puedo yo todo el día trabajo y después no voy a barrar mi casa. No. ¿Y el Pora ahí? No es que la Pora. El Pora, el Pora, el Pora. No sé, sigo yo. Ah, yo pensé... ¿Y que tú allá? A mí me dicen Depona. No. Bueno, miradísimo. Dice malo, dice malo. No, no me quedan en mi colegio. No puedo sacar el... Por lo visto, a esta tenía que le hice y maneja muy bien. Este va a la mitología, ¿eh? Hablamos de... Bueno, gracias, Alejandra, gracias, gracias. Seguramente, Alejandra va a quedar todavía ahí para ser. Gracias a un Oscar también. Y gracias... Ya sabes, sábado y domingo también, entre semana. Es interesante. Miren cómo...